De Psycho Boy O de Burberry Fumando pura Motita cherry Super dorada Cacha de San Judas Las morras fresas Me ponen levy Una gorrita Esas del pescado Tapan la mirada Poco saben de mi Ven a diablo Y metiendo goles Y en el putero Me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JG Siempre doloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fue Sabe Reque Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado Y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha Que no anda de orki Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto Que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena pepas Y ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre oloroso Le lavo, me quieren Haciendo ferias Con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Street Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente El noro del B Ya suena pepe Ay La Mi 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no silver eleve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Que pedo yo le voy a cobrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Música 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 Y pa' lo que dijeron que no le vamos a lograr Dijeron que no la iba a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Yo no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién APA Por todo TJ en un racer Y arriba paso del alto Guanajuato Pura 413 Así es mi compa Chinito Paca Pura fuerza rígida viejo La marca tiene ese yo ese le del ese Con mi carnaturo nunca la bajé Por eso es que ahora se ando al cien Se no dio ni como bajar el ley Y al amor recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' enfiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Cada vez de la dreña carnal Arriba la mafia Somos de la calle ¡Suscríbete al canal! Igualito a mi papá Y hasta a los mismos gustos Me regaló su súper Con cacha dorada La porto con gusto Por acá o por allá Cambiéndome de punto Baila y con espumpa Se llena en la hielera Hoy se me hace justo En los antros de Don Juan Me ven tirando en un mundo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Hoy resbaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Me compa peso pluma ¡Oh, trope! Pura doble pedo viejo Pura fuerza rígida ¡Chau, chau! Se me es la capital De policía luna Ven en un barco Y se la soborban blanca Y al gobierno borlo De chamarrita paz Y los de este sombrada Porque el que puede puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los antros de Lujo Me ven tirando el rumbo Las barbis alucinan Cuando me dirán gastar La cara no va conmigo No se me está ni unido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar ¡Suscríbete al canal!